¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Este es el repaso a las noticias semanales de Magic, primera edición que vamos a realizar y a partir de ahora, todos los viernes, tendremos este vídeo recopilando la información. Lo más importante ocurrió ayer mismo y es que dimos el pistoletazo de salida al nuevo formato no oficial de Magic Arena que estamos promocionando desde aquí, desde MagicBlogTK y celebramos el primer torneo de la liga. Y bueno, aquí tenéis toda la información de cómo se celebran estos torneos, qué hay que hacer para poder participar, los premios de los torneos, qué clasifican para una gran final, aquí tenemos todas las fechas, que se celebrará el jueves 19 de mayo y que se celebrará el domingo 22 de mayo y que tendrá grandísimos premios. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a esta información, ¿de acuerdo? Y además también a toda la información del torneo que celebramos ayer, que fue, como digo, el pistoletazo de salida, el primer torneo de este nuevo formato que estamos aquí promocionando y que, bueno, podéis ver a continuación entrando en MT Granatop. El torneo tiene toda la información igual, los participantes, fueron 21 participantes y podéis ver los mazos de todos y cada uno de ellos pinchando por aquí. Enhorabuena a Gerniarán que ganó el torneo, consiguió 4 victorias, los torneos siempre van a ser a 4 rondas, el que consiga 4 victorias se clasifica automáticamente para esa gran final y va a haber un montón de torneos. De momento tenemos 9 torneos anunciados, pero es posible que haya más, en el futuro lo iremos sabiendo. Bueno, pues esto para comenzar el noticiero, las primeras noticias que vamos a contar aquí semana a semana, todos los viernes. A continuación, tenemos Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate. Bueno, ya sabíamos que íbamos a ir a Baldur's Gate de Dungeons & Dragons y sabíamos que iba a ser dedicado a Commander. Esto no es específico para Magic Arena porque en esta sección de noticias vamos a tocar cosas de Magic en general, no solamente Magic Arena sino de cualquier medio que conozcamos o que exista para jugar Magic en general. Bueno, aquí tenéis los 4 símbolos de la colección. Aquí tenéis las fechas de la colección. Por cierto, el 16 de mayo empiezan las previews oficiales, las cartas que irán anunciando en este formato Commander Legends. Bueno, exclusivo de Commander, digamos, para entendernos, aunque también las cartas de Commander son legales en Legacy y en Vintage. Y el pre-lanzamiento de la colección, como podéis ver ahí, será entre el 3 y el 5 de junio y el lanzamiento ya final a nivel mundial será el 10 de junio. Además, va a haber mazos pre-construidos, Commander decks, como podéis ver aquí, mazos pre-construidos de Commander, como siempre, que se agradece un montón. Y tenemos también información fresquita acerca de todo esto porque va a haber sobres de draft, es decir, va a ser una colección drafteable, aunque sea una colección específicamente de Commander, va a ser una colección completa con el mismo número de cartas o aproximadamente el mismo número de cartas que cualquier otra colección. Va a haber set boosters, o sea, sobres de colección, sobres de draft y va a haber también sobres de estos de los que son especiales para coleccionistas, los collector boosters, ¿no? Además de pack de presentación, además de bundles y además de 4 mazos pre-construidos de Commander, como ya estábamos comentando antes, de los cuales aún no tenemos mucha información, que son los que podéis ver aquí abajo a la derecha. Pero además, la cosa no queda ahí, ya nos han hecho un pequeño adelanto de cartas que va a traer este nuevo producto, este nuevo Commander, este nuevo set específico para Commander, ya sabéis que Commander no existe en Magic Arena, Commander sería parecido al Brawl que tenemos en Magic Arena, pero en Magic físico, en Magic presencial, con muchas más colecciones, y van a reeditar las tierras dobles de Commander que entran enderezadas si estás jugando multiplayer, para resumir así, para que se entienda, tenemos la versión normal y la versión de dibujo extendido de cada una de estas tierras dobles, de momento las que conocemos, las tierras dobles que conocemos que van a sacar son las 5 de colores amigos, los colores amigos son, bueno, si miráis una carta por detrás, el círculo de colores, lo tengo por ahí explicado en algún vídeo, si queréis más información acerca de los colores de Magic, podéis buscarlo en mi canal, bueno, aquí podéis ver, como digo, esas 5 tierras de colores amigos, nos faltan las otras 5, y van a reeditar también el Reflecting Pool con estos bonitos dibujos, por cierto, yendo un poquito hacia atrás, no estoy comentando mucho de estas cartas, ni voy a explicarlas, no me voy a detener en eso, pero de verdad, a nivel artístico, realmente muy bonitas, ahí hay que reconocérselo a Wizards of the Coast, que parece que están poniendo toda la carne en asado para esta colección, Commander, por cierto, es el formato más jugado de Magic, seguramente, en cualquier plataforma, y se nota porque le dan mucho cariño al formato. También nos han confirmado que va a haber un Minsk Ambu, o sea, el calvo y el ratón, o hamster o lo que sea, van a reeditar el Relámpago porque Commander sí se merece el Relámpago, Magic Arena no, me gustan mucho los dos dibujos, por cierto, especialmente el dibujo artístico tipo libro de reglas de Dungeons & Dragons, el de la derecha, aunque el de la izquierda tampoco está nada mal, sinceramente. Van a reeditar también la Bola de Fuego, la Fireball, un clásico de Magic, al igual que el Relámpago, es un clásico de Magic, el Lightning que hemos visto antes. Me gustan mucho los dos dibujos, sinceramente. Este, bueno, menos porque se ve menos lo que es la propia Bola de Fuego, se entiende, pero este me gusta mucho por todo lo que sea Dungeons & Dragons, le dan unos diseños bastante bonitos. Tenemos por aquí el Elder Brain, como digo, no me voy a ponerme a leer las cartas, ni a explicarlas, ni nada de estilo. Allá cada uno, quien la quiera leer. Versión normal, versión extendida y versión Vaya Box Promo, que lo estoy tapando un poco y no lo vais a ver bien, pero bueno, ahí lo pone. Cuando compréis una caja completa de sobres de Baldur's Gate, vamos a llamarlo Baldur's Gate, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es la mejor forma de llamar esto, lo vamos a entender mejor. Te puede salir este Elder Brain que podéis ver por aquí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este Wand of Wonder, la versión normal, dibujo extendido y además el de la derecha es un Vandal Promo, que lo estoy tapando, pero lo voy a destapar para que lo podáis ver. A nivel artístico, la verdad es que tiene una pinta excelente, la nueva colección para Commander. Tenemos también el Ancient Brush Dragon, digamos el dragón de bronza ancestral, se podría traducir al español. Versión normal, sin bordes y de libro de reglas de Dungeons & Dragons. Y antes de nada os tengo que avisar que, aunque este producto no va a salir en Magic Arena, este producto sí va a salir en Magic Arena, porque nos adelantaron que van a sacar en julio una colección entera de Baldur's Gate Dungeons & Dragons Jump Start Alchemy. Van a sacar un Jump Start de Alquimia, como hicieron el año pasado con Histórico en verano, sin avisar ni nada, esta vez sí que han avisado. Van a sacar una especie de producto Jump Start especial, como el de Histórico Horizons, lo van a hacer con Alchemy Horizons, orientado a este Baldur's Gate, Dungeons & Dragons Baldur's Gate. Lo único es que no han especificado exactamente cómo lo van a hacer, ni qué clase de cartas van a venir, se entiende por cómo lo han anunciado que va a ser, bueno, lo han dicho seguro, va a ser una colección completa, va a ser jugable, y han dicho que va a tener todo. Va a tener draft, va a tener todo lo que tiene una colección normal y corriente, incluso pase de maestría. Han dicho que va a tener esa colección que va a salir en julio, específica para Alquimia. Mala idea, porque sinceramente Alquimia... Bueno, mala idea, que hagan lo que quieran, ¿no? Efectivamente, pero desde luego que conmigo no cuenten, porque yo no voy a seguir metiendo dinero en Alquimia, sabiendo que el futuro de Alquimia es bastante oscuro. Es un formato al cual la comunidad la da completamente la espalda, pero que sepáis que, supuestamente, esto es ya lo que no sabemos, aquí ya estoy teorizando, supuestamente deberían sacar en esa colección de Alquimia Jump Start, o como se quiera llamar, de julio, deberían sacar cartas de Baldur's Gate de Commander, y, además, mezclarlo con cartas exclusivamente digitales diseñadas específicamente para Alquimia. Ya veremos qué pasa, de un momento os puedo avisar eso, puedo adelantar eso, porque no han dicho nada más que esa poca información que os acabo de comentar. La semana pasada hablaron largo y tendido estos dos señores durante una hora de la economía de Magic Arena. Nos prometieron que iba a ser la solución a todos los problemas de Magic Arena, y uno a uno fueron respondiendo a todas las peticiones y sugerencias que la comunidad hacía para mejorar la economía de Magic Arena. A todas y cada una de esas peticiones dijeron que no, que no lo iban a hacer. Os lo voy a resumir, ya hemos hablado de esto esta semana, además, en el canal. Dijeron que no iban a hacer nada de lo que la comunidad pedía y que iban a resolver todos los problemas de la economía de Magic Arena metiendo simplemente un par de cositas. Un nuevo sobre de 1300 de oro que te asegura mítica y un pack, un bundle, que costará 50 dólares y que incluirá 14, no, perdón, son 12 o 14. 12 raras creo que son y 4 míticas. Un bundle por 50 dólares tendrás 12 raras y 4 míticas. Por 50 dólares, si te compras 50 sobres, vas a obtener muchísimo más que eso. Realmente el bundle no lo ha entendido nadie. Ya hemos hablado de esto de algo y tendido, no voy a volver a repetirlo. Ya sabemos que la economía de Magic Arena es una economía muy injusta para los jugadores que exprime al máximo nuestro dinero, al máximo, 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 y que mucha gente está saliendo del juego, está saliendo de Magic Arena, porque ya no porque sea imposible seguir el ritmo de lanzamientos y de gasto de dinero, sino porque hay mucha gente que se ha hartado de que se sienta atimada, se sienta engañada a la gente, de que les están exprimiendo el dinero de una forma demasiado apoteósica. No voy a volver con este tema porque ya lo hemos comentado. Y bueno, son cosas que en las próximas semanas veremos implementadas dentro de Magic Arena. Pero no todo son malas noticias y a veces también nos vienen buenas noticias y es la cantidad de eventos que tenemos cada mes en Magic Arena. Tenemos los Magic de mitad de semana, del 29 al 31 de marzo, el On The Edge, del 5 al 7 de abril, el Challenger Showcase. Bueno, os podéis ahí leer todos si os interesan, conocerlos por adelantado. A mí sinceramente no me interesa mucho conocerlos por adelantado, porque ya cuando lleguen llegarán y ya los disfrutaré cuando lleguen. Pero ahí los tenéis, el resumen de eventos de las próximas semanas para Magic Arena. Y además nos anuncian que ya han lanzado Alchemy Kamigawa y sus respectivos bundles que incluyen packs de sobres, estilos de cartas como esos que podéis ver justo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, nos comentan además también que se vienen ajustes de balance de Alchemy para el 7 de abril, si es que a alguien le importa Alchemy a estas alturas. Ya he visto mucha gente que ha dicho que se acabó Alchemy para ellos. Sinceramente, desde mi punto de vista, Alchemy era y es el mejor formato de Magic. El problema es que, como lo han hecho inviable económicamente, y hay mucha gente que no quiere, digamos, jugar un Magic digital, porque al final Alchemy es el Magic digital con mecánicas que solamente son viables en este tipo de formatos, pues al final, digamos que al final nos cargamos un poco Alchemy y si a alguien le sigue interesando esto, pues bienvenido sea. Luego además tenemos también un pequeño avance de cartas de Streets of Nuke apenas, que es la próxima colección que va a salir en Magic Arena, perdón un segundo, que ahí se me ha ido el dedo, que sale dentro de un mes y un mes y poco más aproximadamente. No sé la fecha exacta ahora mismo, creo que es a 20 de abril, 20 y tantos de abril, algo por el estilo. Queda un mes, estamos ya a puntito de la salida de Streets of Nuke apenas, calles de nueva capena en español y tenemos ya, como decía, alguna cartita. Y tenemos, por ejemplo, el Brokers Ascendancy. No voy a poner a hablar ahora de las cartas porque ya haré mi análisis típico de cartas de la nueva colección cuando la tengamos disponible. Y además también tenemos que van a lanzar las cinco tierras triples de colores amigos que faltaban. Si os fijáis, el color del centro, por ejemplo, en este caso, el verde es amigo del blanco y del rojo. El azul es amigo del negro y del blanco. El blanco es amigo del verde y del azul. Como digo, tengo un vídeo en el cual explico eso. Si buscáis en YouTube colores, Magic Block TK, pues tengo un vídeo en el cual explico todo este tema de los colores. Bueno, pues sacan los triomas que ya conocíamos de Ikoria, que salió hace un año y medio. Hace un par de años ya casi salió Ikoria, perdón, hace ya casi dos años. Bueno, pues en Ikoria sacaron cinco triomas de colores enemigos y ahora sacan cinco triomas, los que faltaban de colores amigos, para completar el círculo. Y bueno, este es el primer vídeo de noticias. He intentado que sea rápido, fluido, no me he enrollado mucho, no, doce minutitos está bien. Primera vez que lo hago, así que espero que os haya gustado. Espero que no... Bueno, y de todas maneras, yo estoy atento debajo del vídeo, a vuestros comentarios, por lo que podáis decir o comentar o aportar o lo que sea. E intentaré ir mejorándolo cada semana. Estoy un poco nervioso, se me ha notado de verdad. Y yo creo que, bueno, hoy para ser la primera vez, me podéis perdonar y luego ya poquito a poco lo iremos mejorando en las próximas semanas. Me parece que es importante. No ha habido muchas noticias, pero las que ha habido son muy importantes. Esta de aquí, de hecho, no es de esta semana, es de la anterior, pero quería comentarlo porque aún no lo había comentado aquí en el canal. Ya las analizaremos todas estas cartas cuando llegue el momento, cuando salga Calles de Nueva Capena. Y, bueno, muchísimas cosas bastante importantes. No muchas, muchas cosas, pero las que han salido sí que son bastante importantes como acabáis de ver. Así nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. 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 Chau.